El alcance de los delitos que se le imputarán a cada una de las personas de esta lista de 55, se hablaba de 55 empresarios que están investigados por este que es el fraude más grande de la historia. Ahí veíamos la declaración de una de estas personas, decía, bueno, yo trabajaba en importadora, vamos a ver que no, claro, se descarta. Mario Antonio Guzmán está con nosotros, periodista con vasta experiencia en este tipo de investigaciones y en tribunales. Se nos viene una jornada larga para los periodistas de tribunales. Bien larga va a ser. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todos. ¿Cómo están, María Antonio? Sí, va a ser bien larga porque evidentemente hay que hacer una relación. Hay antecedentes que hablan de que algunas de estas personas estuvieron involucradas desde el año 2010, ya armando un poco esta estructura ilícita. Y la semana pasada el tribunal determinó que 28 de ellos quedaran con ampliación de la detención hasta el día de hoy y los otros 27, los que se denomina que están más abajo en la estructura de esta organización, quedaran con medidas de arresto y de comparecencia a este tribunal, al tribunal hoy, para partir a eso de las 9 con la jueza María Francisca Zapata, una muy conocida magistrada del Poder Judicial y que además ha tenido que ver investigaciones tributarias, comerciales, que va a estar definiendo ya la discusión de las cautelares luego de la formalización del viernes pasado. El fraude tributario más importante en la historia de nuestro país, más grande, 240 mil millones de pesos, impresionante. María Antonio, cuéntanos un poquitito, lo veíamos en la nota también, pero ¿cómo funcionaba esto? ¿Cómo logran defraudar por esta cantidad de montos? Que yo lo decía hace un ratito, el ministro de Hacienda el otro día relacionaba la cantidad de cosas que se hubieran podido hacer con estas plantas. Eran como 20 y tantos SESFAM, dos hospitales, o sea, la cantidad de infraestructura que se podría haber tenido era increíble. Sí, hay que precisar que esta investigación, ¿por qué nace en la Fiscalía Occidente o en esta zona? Porque la zona de Pudahuel, la zona, podríamos decir, la circunvalación industrial, casi siempre genera los domicilios comerciales en esa zona y por ahí comenzaron las investigaciones de la Brigada de Lavado Activo, que hay que señalar lo que, encabezado por el fiscal Baeza, lograron determinar este grupo. ¿Qué es lo que empezaron a descubrir? Es decir que había una cantidad de contribuyentes, pero también de dueños de empresas que tenían esta suerte como de trío o tren de empresas fantasma. Fantasma. Y a partir de eso iban inflando sus contabilidades. Con diferentes rubros. Claro. Porque había de todo rubro. Claro, y es que el impuesto interno que siempre las alertas las pone cuando, por ejemplo, si alguien parte vendiendo pasteles, a los dos o tres meses pide el giro por vender pastelones. Es distinto a los pasteles. Es como raro. Es como raro, como rubro. Entonces, a partir de esa estructura se fue armando y aquí, a diferencia de otras investigaciones que se han conocido vía el periodismo o revelaciones de alguna persona, aquí sí fue impuesto interno el que se creyó primero, hizo la pega, pero además lo que se fue demostrando es que era muy grande en términos de la cobertura nacional. Eso es lo que impresiona, porque hasta el monto, hasta el minuto se habla de 252 mil millones de pesos. Pasamos de 240, rápidamente a 12 mil más, porque se han ido tomando detalles y entiendo que este fin de semana el fiscal Baeza estuvo trabajando latamente en su oficina para construir un poco el... ¿Podría ser un monto mayor? ¿Podría, a medida que la investigación se va conociendo, podría ir aumentando este monto? Claro. Y además, con el tema de la imposición de las multas, que en materia del Código Tributario, el Código Comercio, que son leyes especiales y todo lo demás, también tiene una serie de nomenclaturas bien particulares. Y también está este tema del fraude aduanero o el impuesto por exportación, donde la gente simulaba supuestas exportaciones y recibía pago fiscal. Entonces, todo este detalle puede que alargue la audiencia en términos de explicar cómo era la estructura, cómo se definían los costos, cómo se definían los montos y después cuánto ganaban realmente. Porque también la otra forma de descubrirlo fue el tema, como siempre ha sucedido en las organizaciones criminales, le gusta jactarse de lo que tienen y aparecieron los maceratis, los autos de lujo, los departamentos en Iquique. Ah, por ahí empezó a saltar. Es decir, empezó a cuadrar un poco la historia, porque cuando alguien demuestra, por ejemplo, que en su empresa gana plata, pero a la vez le invierte y muestra que hay un galpón, hay otro galpón, hay camiones, hay más trabajadores, etc., etc., es muy distinto a solo demostrar que me compré siete departamentos en Concon, otros tanto en Iquique, unos autos, y nada más. Entonces, también el impuesto interno hace esa consulta y ahí fue lo relevante de haber logrado esta investigación con sigilo también, que yo creo que eso es bueno saberlo porque muchas veces estas cosas salen a la luz producto de que hay un abogado que revisa mejor la causa, producto que se la advierte al cliente. Alguien que abre las PEPA, alguien que se da cuenta que hay algún movimiento... Ahora, el fiscal Baezer fue el mismo que el fiscal que demostró en el caso de los relojes el tráfico donero de joyas y relojes donde terminaron involucrados hasta algunos personajes que las faran. Está especializado en el tema. Pongámosle datos al relato y además, estas imágenes que están viendo ustedes en la pantalla de TVN son exclusivas, no las van a ver en ningún otro lado porque justamente 24 horas estuvo siguiendo hace mucho tiempo esta investigación y se pudo tener imágenes bien relevantes entre el Milico Gate y el Paco Gate. Suma los dos. Suma los dos, son como 50 mil millones, ¿no? Sí, pero tenemos que juntar como tres. Como tres. Penta, Milico Gate, Paco Gate y quizás algunos más para reunirles. Perdón, ahí pero estamos hablando de plata que... ¿Plata existente o plata que pudo haber herido y que no fue? No, es plata existente en algunos casos porque hay algunos manejos y pagos respecto a lo que se denomina este impuesto exportador, es decir, el fisco al respaldar las exportaciones te devuelve plata. Ah, no, pero la pregunta, Eduardo, es bien buena, ¿por qué? Porque efectivamente... Si la plata está gastada. No, no, no. Si es que era una empresa que generaba. No, pues. Entonces, si no generaba, ¿era una empresa que finalmente hubiera podido pagar impuestos o lo que había era algo trucho permanentemente para ellos recibir plata, pero no era que hubieran tenido la capacidad de entregarle esos ingresos de impuestos al fisco. Hasta los teléfonos celulares viejos que mandaban como nuevos. Claro, entonces hasta ahora lo que dice impuesto interno es una serie de triquiñuelas que demostraban que las empresas eran fantasmas, que no habían productos, que no había resultados para que haya ganado. Pero en teoría nunca le hubiera llegado esa plata a las arcas fiscales. No, tampoco. Ah, entonces... Pero es que acuerda que en el fraude tributario no solamente está el querer hacerlo, sino que si tú lo haces, el fisco de Chile, especialmente en delitos tributarios, dice, eso es... Usted está le inculpiendo lo que prometió cuando abrió el giro. Pero está la devolución aduanera. Cuando abrió el giro se compromete siempre a respetar el pago de todos los tributos o impuestos que la ley exige. Pero hay plata que es del erario nacional y que sí salió de ahí para entregárselo a estos oradores. Y a estos otros eran ganas. Pero no es ese monto. No, pues que ahí vamos a tener que escuchar la definición y quizás va a ser muy técnica el fiscal, pero hay que ver ahí de esos 252 mil millones, cuánta plata realmente el fisco pasó en este periodo. Claro, exactamente. Y también las otras que se dejaron de pagar por simular esta supuesta de actividad empresarial. Lo que sí está de manifiesto es que son al menos 100 mil boletas ideológicamente falsas. Si uno hace la comparativa con el caso Sauer, ahí son 10 mil, con el caso Penta son mil. 100 mil de boletas ideológicamente falsas. Porque a través de las siete clanes se armaban, no sé, 70 empresas que iban generando mil facturas por empresa, podríamos decir. Operaban en 10 regiones, hubo 55 detenidos, se allanaron 83 domicilios, 100 empresas vinculadas, 3.300 contribuyentes y se ha logrado recuperar 25 mil millones de pesos. ¿Cómo se logra esta recuperación? Básicamente, 14 millones en efectivo, 15 mil dólares, 22 vehículos incautados. Y escuche bien esta cifra, 343 otros vehículos que no pueden ser enajenados. O sea que están ahí, los tienen en algún corral. Estamos hablando de casi 400 vehículos que están por ahí. Y 400 cuentas bancarias, más de los inmuebles, casas, parcelas, que fueron comprando con estos dineros ilícitos. O sea, esa es la magnitud del evento. Esa es la magnitud, pero a la vez, a ver, en materia tributaria, lo que siempre se habla es cómo rompes tú la fe pública. Exacto. Porque uno para abrir una empresa le pide autorización al Estado. Por eso uno abre un giro, sea uno un profesional, saca la boleta de horario, sea uno que ya quiera hacer una empresa, la forma y genera ahí. Y esa serie de compromisos el Estado, y por eso se creó el Código Tributario, podríamos decir así, lo hace exigente porque, en definitiva, los tributos son lo que sirven para lo que decía el ministro Marcel. Los EFAM, las calles, ayudar en otras áreas, etcétera, el tema de la PGU. Y por lo tanto, los empresarios o las personas que forman estas responsabilidades comerciales deben saber que están rompiendo la fe pública. Ahora, a mí hay una cosa que me llama la atención, aparte de que estamos hablando del fraude más grande en la historia de nuestro país, pero otra cosa que me llama la atención es la magnitud, la cantidad de personas que operaban en esta empresa. Porque cuando estamos hablando de 55 personas que operan para defraudar, es casi imposible que no te descubran. Yo no sé, y claro, todavía falta mucha información que vayamos conociendo de cómo se empieza a construir esto, de cómo se empiezan a conocer entre todos, de cómo empiezan a operar y cuántos años lleva esto. No sé si alguna de esa información ya podemos empezar a revelar. Sí, a ver, lo que aquí se está, por lo menos se conoció hasta este minuto, es que hubo un grupo de organizadores que fue, en definitiva, usando una serie de ciudades o de lugares para poder constituir esta... ¿Y cómo se iban conectando entre sí, por ejemplo? Es que esas son las conexiones familiares, educacionales, hasta ahora lo que se ha visto, por ejemplo, hay un grupo de hermanas involucrados dentro de los 55 formalizados, también hay otras personas que se vincularon por actividades políticas, y por lo tanto, al final esto es más o menos parecido a las estafas piramidales en términos de cuando alguien te convence y a ti te gusta un poco la plata, quizás va a ir metiendo la pata y no te va a ir dando cuenta. Es cierto, porque la probabilidad, o sea, fue hasta de alguna manera poco inteligente, aunque les duró muchos años, pero cuando tú tienes 55 personas involucradas, es casi imposible que a una no se le pase algo que los empiecen a descubrir, como por ejemplo que se empezaron a cebar con los lujos. Pero no solo eso, porque 55 que conocemos hasta ahora, que son los que están siendo hoy día pasados por tribunales para decirles por qué lo van a juzgar, pues hablamos de siete clanes y toda la extensión territorial donde estaban presentes, porque esto en alguna capa de la torta de los negocios era un secreto a voces. Alguien te dateaba, alguien te decía, oh, estoy pasando un problema, yo tengo una movida, ven para acá, tranquilita, mira. Esto se tiene que haber empezado a permear desde algún momento, claro, la ambición rompe el saco, y ahí habían voces que decían, yo el otro día escuchaba a una persona que decía, un abogado tributarista decía, el servicio impuesto interno con la aguja que es, me llama la atención que esto se le haya pasado por debajo tanto tiempo. O tenían a alguien adentro que estaba colaborando, ayudando, o lo dejaron para ver la magnitud de los involucrados y tratar de caer en eso, eso es parte de lo que vamos a conocer por la investigación, porque la verdad es que un fraude de esta naturaleza, con estos montos tan altos, es algo que no estaba en el cómputo de nadie, saltó así, paz. Claro, pero, a ver, casi siempre en esto, por lo menos lo que yo he estado consultando este fin de semana, muchos abogados tributaristas dicen, esta es la mejor manera de actuar, es decir, tratar de que las cosas vayan, si la querella de impuesto interno casi siempre entrega una gran cantidad de material al Ministerio Público, que termine en definitiva el Ministerio Público convenciéndose de lo que dice impuesto interno, de que aquí, aparte del tema tributario, que el impuesto interno lo puede cerrar muy bien, porque así ha sucedido en otros casos, de que la gente se comprometa a pagar, que reconoce las boletas ideologicamente falsas, etc., acá había dolo. ¿Qué significa que había dolo? Es decir, significa que había intención de dañar para ganancia personal. Y para eso empezaron a ser empresas fantasmas. Y así empezaron listas de empresas fantasmas, empezaron estos vínculos familiares, estos vínculos académicos, sociales, y terminó todo este grupo transformándose, lo que decía Simón, 100 empresas, se habla de unos 350 contribuyentes que estuvieron metidos ahí entre facturas iban y venían, y estos 55 que son un poco la pirámide, la parte de arriba. ¿Se sabe la casa matriz cuál es el origen? No sé, por ejemplo, parte la empresa de determinado rubro, y empezó a quedarse sin plata, y bicicleteó, y empezó a ser una empresa fantasma, y así se fueron generando hacia arriba como esta estafa piramidal, como dábamos el ejemplo, o todavía eso falta conocerlo, y quizás podemos saber más hoy en la formalización. Sí, en la formalización vamos a conocer, yo creo, el modus operandi, pero hasta ahora lo que dicen las querellas de impuestos internos que se fueron sumando hasta llegar a todo este grupo, plantean que acá se fue haciendo, en definitiva mientras resultaba, mientras resultaba, se iba sumando, se iba sumando otro grupo, y así otro grupo, y otro grupo, y cuando saltaron las alertas, la decisión del muerto interno fue más bien, tratemos de pillarlos a todos, en vez de pillar solo a algunos, porque los demás se pueden arrancar. A mí, lo decía la Mari, a mí durante el fin de semana se escucharon como declaraciones de algunos grupos empresariales, las sofofas, desmarcándose un poco de, no, que son empresarios, y llama poderosamente la atención porque hasta hace un tiempo atrás uno escuchaba, cualquier persona emprendedora que genere boletas, que genere riqueza al país, es un empresario, todos bienvenidos, o pongámonos de acuerdo, o son o no son empresarios. Lo que se crea es una empresa de cartón, no es un empresario. Pero también empresas de, tenían origen también. Sí, yo creo que es una expresión semántica que algunos dirán, se están descartando, y otros dirán, bueno, llamémoslos como son, delincuentes. Entonces yo creo que es claro que empresarios, entendamos por empresarios que es el que de verdad genera trabajo, genera industria, no es empresario el especulador que hace una pasada en la bolsa de comercio, eso no es un empresario, empresario el que da trabajo, el que genera pega, el que genera economía. Este caso, como el caso Sauer, Factop, como le audios, ya no sé cómo le quieren colocar, demuestra esos dos ejercicios que tú dices muy bien. Personas que ocupan deudas o montos para especulación financiera, para supuestas reinversiones, y no generan nada en términos prácticos, y también este otro grupo que crea empresas falsas para generar supuestas ganancias y recibir algún tipo de beneficio. Aquí sigue siendo una red de delincuentes, o red empresarial, o como les quieran llamar, sigue siendo en esta red que no hay ninguna persona visible o conocida, no había ninguno que efectivamente fuera un empresario de la zona, que diera trabajo a no sé cuántas personas. ¿Todavía eso no se da? ¿No hay una persona que tenga esa descripción dentro de estos 55? Hasta ahora no, pero lo que se ha sabido es que al hablar de siete clanes, hablarían de una coordinación de siete liderazgos. Eso es lo que vamos a tener que conocer en esta construcción. Pero la más reconocida era la candidata republicana. Y el dueño de la Picola Italia, Luciano Vanela, dueño de la Picola Italia. Recordemos acá, la información dice que su padre estuvo, Miguel Ángel Vanela, implicado en la quiebra fraudulenta de la cadena en el año 2008 y fue condenado como cómplice del delito. Él, junto a Jimena Jiménez, que era excandidata del Partido Republicano, han sido como los nombres más llamativos de este listado 55, probablemente de los que se han conocido. Bueno, Jimena Jiménez acusó de inocencia y adelantó que tendrá una reunión con el conglomerado de ultraderecha y señaló que es inocente. Y ahí está ese otro señor, Luciano Vanela, dueño de la Picola Italia. Oye, la declaración de Marcel, el ministro de Hacienda, el dueño de la billetera fiscal que cuantificó esta situación, dijo 25 CEFAM, con esta plata se podría haber construido, que son centros de salud familiar, tres hospitales de alta complejidad y 15 liceos de excelencia, para poner ahí un poco en la balanza. Me había quedado corta y yo eran tres. Son los tres ítems, o este, o este, o este otro. Este, o este, o este. Son las tres cosas. Tremendo. Que es mucha plata. Es que es mucha plata. Es que es mucha plata. Como que uno no llega a darle ni la dimensión de lo que... Pero vamos con Bastián Liubitich, quien tiene muchos más detalles de este caso y seguimos conversando acá. Bastián, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Detalles más bien de una actividad, una pauta que se va a hacer por parte de algunas autoridades. A mis espaldas, el cuartel de independencia de la Policía de Investigaciones, donde precisamente se van a dar... Bueno, ustedes preguntaban, de hecho, ¿hay más detalles? ¿Qué se conoce de este caso de los 55 empresarios? En esta actividad, donde algunas autoridades van a dar un punto de prensa, se van a conocer detalles y, por supuesto, la formalización también. Permítanme leer, para detallarles, por supuesto, quiénes van a venir, quiénes van a hablar, quiénes van a dar detalles de esta investigación que se está llevando a cabo. Por ejemplo, el director general de la PDI, Sergio Muñoz, también va a estar el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el fiscal nacional, Ángel Valencia, la delegada presidencial, Constanza Martínez, y el fiscal regional occidente, José Luis Pérez, sobre esta investigación que se está llevando a cabo, que ya tiene sus primeras diligencias a propósito de la formalización que se va a llevar a cabo también durante esta jornada. Estamos hablando de 55 personas que derechamente integraban una red empresarial criminal. Así se dice, de hecho, en la convocatoria que hacen las autoridades al cuartel general, repetimos, de independencia de la policía, de investigaciones, con más de 100.000 facturas ideológicamente falsas, con más de 240.000 millones de pesos. El Servicio de Impuestos Internos, derechamente catalogando esto como el perjuicio al fisco más grande de Chile. Y bueno, todos esos detalles, cómo operaban, qué hacían, se van a dar precisamente en esta actividad que les comentaba, donde varias autoridades van a ir comentando este caso, y por supuesto vamos a ir conociendo también durante la formalización de esta jornada. Bueno, interesante, Bastia, lo que tú estás diciendo, y creo que esto amerita pizarra, porque de verdad es bien complicada esta cuestión. Vamos a ir haciendo... ¿Dónde está el plumocito? Bastia, vamos a retomar contigo, porque de verdad es una cuestión súper como enredada, rara, difícil de imaginar, los montos, las personas. 55 empresarios, esa es la primera cifra que vamos a poner aquí hasta ahora. Detenidos. ¿Detenidos? Sí. ¿Hasta ahora? Claro, 55 de 7 clanes. Claro. Exacto. 7, es que ya clanes me suena como el Yakuza, ¿no? Ahora tiene un tremendo titular, yo creo, esta pizarra. 7 clanes. Es lo que dice la PDI, la Fiscalía, que es una red empresarial criminal. Es el título que le pusieron, ¿ah? Yo creo que es bien relevante aquello, porque está hablando de... Cuando uno habla de una red, habla de un entramado, de una operativa, de una lógica, de una maquinaria para defraudar al fisco, que es una frase que hemos escuchado en otros casos, como el caso Penta, que lo esgrimió el padre de la criatura, el exfiscal Carlos Galhardo, digamos. Pero ese es así, una red, una red empresarial criminal. 252 mil millones de pesos. Es que ese... Esto lo voy a poner aquí al medio, porque es como lo... Bien grande, ¿ah? Bien grande. Voy a poner el cheque aquí. 252 mil millones de pesos. O sea, está difícil hacer. Es como escriba 252 mil, después millones son seis ceros más, porque se torna difícil a veces solo de dibujarlo. Yo nunca he hecho un cheque por tanta plata. 252 mil... ¿Cuánto es el cheque más que... ¿Tanta plata? La Teletón, la meta eran 37 mil millones. Ah, empresarios truchos. Lo voy a poner aquí. Empesarios... Truchos. Se llevaron plata que pudo haber servido para muchas cosas. Y firma aquí Walt Disney. Lo voy a hacer para decir mejor, porque es muy evidente. Listo. Ahí está. Y 100 mil facturas falsas. 100 mil facturas falsas. Una locura. No, pero es que si es que... Como que uno no alcanza a dimensionar en la cabeza la cantidad de lo que estamos hablando. 100 mil. El otro día sacábamos el monto en millones de dólares. ¿Cuánto era? Pero es que ahora aumentó. Facturas falsas. Oye, recordemos que... Aquí la gente que hace negocio, da factura alguna vez, sabrá que antiguamente, cuando uno mandaba imprimir las facturas, tenía que ir al impuesto interno para que se las timbraran, te timbraran una cierta cantidad nomás para evitar justamente el fraude. Entonces uno iba, por favor, timbreme esta 50, le ponían el timbre ya y te miraban con... Y estaban así, con folio o papel. Dijeron ya, se acabó esto, ahora todo va a ser digital porque vamos a evitar los fraudes. Y aquí tenemos 100 mil facturas ideológicamente falsas. Porque no es que te manden un PDF falso, sino que lo que dice ahí la glosa de la factura, que es los supuestos trabajos que se hicieron para que te los pagaran, no existieron. Por eso son ideológicamente falsas. 100 mil facturas falsas. Es mucho. Y son siete clanes. Aquí, Mario Antonio, un segundo. ¿Qué entendemos en este caso por clanes? Grupos de personas que se organizan y por eso está esta idea de la Fiscalía de poder formalizar por asociación ilícita, porque teniendo en base los delitos tributarios o aduaneros, se habla por la Fiscalía de un grupo de personas que se organizan con tres características. Jerarquía, ganancias y continuidad en el tiempo. Al hablarlo, o sintonizarlo en clanes, uno está diciendo este es un grupo que se juntó con líderes claros por alto tiempo para obtener ganancias ilícitas del Fiscal. Ese es un poco el resumen de la palabra clanes o agrupaciones. Oye, la Mari preguntaba la transferencia de estos millones de pesos a dólares. ¿Son 274 mil millones de dólares? No. No, perdón. ¿274 millones de dólares? ¿280 millones de euros? ¡Cacha la cantidad! ¿Cuánto cuesta el pase a Alexis Sánchez? ¿Alcanza? Es como dos a Alexis Sánchez. No, pues negros es más. Ahora, recordemos de nuevo lo que se pudo haber hecho. Por ejemplo, con esta plata se pudo haber, el Estado podría haber tenido... Tres hospitales. Decía Itur, tenía esa cifra. Sí, tres hospitales de alta complejidad. Tres hospitales, o sea, las localidades donde le falta hospital, aquí con esto se pudieron haber hecho tres hospitales. O 25 CESFAM, que son los centros de salud familiar, que es el más chiquitito donde uno le duele la guata y va primero. Que son más prácticos para la gente en el día a día. Por ejemplo, la señora de tercera edad en una comuna no puede tener su tratamiento porque no tiene CESFAM. Tiene una jaqueca muy fuerte para no atochar el hospital, va al CESFAM y la atienden en primera instancia. O... ¿Cuántos liceos? Tres. ¿Tres liceos? Perdón, quince liceos de excelencia. Ah, ahí te creo. Quince liceos de excelencia. Seguro están... Tres liceos tan caros o lo dicen. Quince liceos... Es que liceos con piscina olímpica que pueden ser eso. De excelencia. Se leen... No, claro, es que el caño es muy desecho. ¿Qué habría preferido usted en su casa? Si el Estado de Chile hubiera contado con esta plata no se hubiera entregado no se hubiera dejado de recibir. Tres hospitales o veinticinco CESFAM o quince liceos de excelencia. ¡Qué increíble! Todo esto se lo pitearon no solo estos cincuenta y cinco gallos que están ahora sino que aquí van a empezar a salir más porque como tú decías esto debe ser la punta del iceberg. Pero por supuesto. Ellos son los que lideran la organización o los que inventaron el proyecto criminal pero hay unos trescientos cincuenta o hasta quinientos contribuyentes que yo creo que hoy están hablando con su abogado esta mañana y se van a conectar a la transmisión del Poder Judicial para escuchar algo de lo que dicen. Hay tres mil trescientas boletas o sea roots o contribuyentes o personas que están siendo indagadas. Hay que recordar que en Chile el root es para empresas rol único tributario y nosotros tenemos RUN nosotros somos rol único nacional entonces ahí está la conexión por ejemplo que haga la fiscalía el RUN del empresario uno de los cincuenta y cinco a tanto root y así va a empezar a hacer la dinámica de la audiencia. Aquí Mario Antonio y algo que crucemos los dedos que pase porque si no la rabia ¿se van a ir presos? por la entidad de los montos deberían irse de los montos deberían. Ahora hay que recordar que hay otra investigación que también está desarrollando la fiscalía que tiene que ver con el fraude de las licencias médicas que también es otro monto que podríamos terminar llenando de cuántos hospitales cuántos se fan porque en definitiva todas estas agrupaciones que lo que han hecho es utilizar las brechas los claros oscuros de la legislación para la creación de empresas para luego la transferencia de estos pagos y luego también ya la intención manifiesta y maliciosa de falsear facturas decir que era una empresa de tecnología y Simón inventó una empresa de papelería y me vende la papelería supuestamente todo el año con eso yo cubro tanto dinero y así voy ahorrando y voy saliendo Ya, pero estos 55 debieran irse presos por un tiempo importante Yo creo que al menos unos 25, 28 que son los que quedaron con la ampliación de detención peligran con la prisión preventiva hoy porque así es más o menos el diseño que está planteando la Fiscalía Metropolitana Occidente y el resto va a tener que quedar con unas cautelares que vamos a estar en unos, al menos dos años de caso de investigación hasta que concluya todo En el caso FUD ustedes no sé si lo recordarán el caso FUD es el caso madre o el caso donde nació se descubrió el caso Penta En el caso FUD fue lo mismo porque antes de la reforma tributaria del segundo gobierno Bachelet también los empresarios decían lo que gastaban y ahí es donde nos encontrábamos con esas personas que iban al supermercado y pasaban al supermercado con el RUT de la empresa compraban camionetas con el RUT de la empresa ahí también la Fiscalía en este caso la Fiscalía Oriente hizo un hizo un trabajo muy detallado que terminó mostrando esta estructura defraudatoria ¿Cuánto era el fraude total? 252 mil millones Ya, esos en dólares eran como 274 millones de dólares ¿cierto? Messi costó 150 te podés comprar casi dos Messi 150 millones de dólares No sería malo para la... Igual prefiero los 15 LSEO antes que tener un Messi por ahí O los tres hospitales O los tres hospitales Ahora algo interesante Mario Antonio de que poder decirlo en simple para aquellos que nos ven porque usted está en este minuto ha escuchado hablar de esto y dice ¿pero cómo se llevan tanta plata? Expliquemos un poco el mecanismo Partamos de la base que una persona tiene una empresa Vamos a poner aquí mecanismo Está jodiendo el plumonciño ¿Para cuántos plumones no habría alcanzado? Mecanismo Unas 10 mil cajas Aquí Simón lo voy a poner aquí Simón tiene Simón Enterprise Simón Inc ¿Qué tal esa marca? Me gusta Simón Inc Que vende Bananas Bananas Simón gana mil no, gana un millón de pesos No ponle mil para que sea más fácil que si no Gana Mil Gana Luca que es bastante más que acá en el canal ¿Y tú cuánto ganas de verdad? 1500 Gana mil Entonces le dice impuesto interno Oiga, ¿sabe qué? Gané mil Por lo tanto impuesto interno le dice sobre los mil usted me tiene que pagar un impuesto que serían 200 200 200 Puntamos en IVA En IVA Impuesto paga 200 Por lo tanto Simón dice Pucha Trabajé y un quinto de lo que trabajo se lo tengo que dar al Estado para que esto sinvergüenza después de las fundaciones se lo lloren Lo hemos escuchado tantas veces Mejor me lo lloreo yo Entonces él necesita Por ahí va la lógica Claro Entonces es Simón Inc con su empresa dice yo necesito demostrar más gastos no le puedo decir que gane mil aunque sigo ganando mil Y contrata a Mari Limitada Exactamente Ahí aparece la otra empresa Mari Limitada Menos mal que Mari Limitada es mari.com que podría ser una empresa digital pero Mari Limitada Un unicornio Un unicornio Un unicornio Aquí está Mari Limitada Entonces ¿Qué hace Mari Limitada? Le vende facturas Le vende la facturita Pandiada que no son los pastilleritos argentinos sino que vende Que es trucha porque es un servicio que no presta Eso explica Claro Vende facturas ¿Qué vende? ¿Qué factura vende? Vende humo Entonces No vende nada Vende para desfraudar Simón dice Mari Limitada me vendió Papeles Papeles ¿Por cuánto? Por 800 Por 800 Gasté 800 Por lo tanto Ya no gané mil sino que pucha tengo mil sí pero gasté 800 solo gané 200 200 ¿Y cuánto impuesto pago de 200? 200 Entonces ahora el impuesto pagado que antes eran 200 ahora va a ser 20 20 ¿no? 20 Es decir 1000% Paga 20 Como esto no ocurrió porque esta empresa de Mari Limitada no existe no vende esos papeles sino que ahí él compró a un monto mucho menor a lo que dice que gastó es Tomón para adentro Exacto y es platita que se va al bolsillo del sinvergüenza de Simón que no es el macerati el departamento en Iquique el departamento en Villa y por eso empezó a saltar porque ahí ¿qué pasa? Empiezas a tener un bolso de plata que se llama negro pues no lo puedes justificar y cuando no tienes plata para justificar es difícil ir a comprarse una casa porque esa plata no te salió pero ¿cómo si usted ganó 200 nomás? ¿Cómo está comprando otra casa? Pero te puedes comprar un auto en efectivo hay cosas que quieren regular para perseguir el dinero están los testaferros también en esta área ¿tienen esos testaferros? Ya voy para allá para notarlo aquí porque ahí que hoy día hay un mundo donde la gente está gastando cosas en negro es decir que es plata que no puedes justificar viajemos oye viajemos hoy los pasajes no es una cifra tan alta por lo tanto pero allá te da ahí la vida del marrañapo de Ricky Ricón arrendemos un yate oye o un menes caribe claro oye compremos los relojitos todos oye los relojitos aquí de 10 mil dólares está bueno a nadie le va a llamar la persona en el aeropuerto de Panamá claro Breaking Bad una bodega donde está la plata y no sabía al final en qué gastarla para que no te piden una bodega de los Peaky Blinders y aquí aparece la figura del testaferro 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 que vendría siendo Mario Antonio el palo blanco es decir ahí pongamos a Mario Antonio Mario Antonio el chat el chat testaferro el chat testaferro el chat palo blanco Mario Antonio ya ¿y cuál es el rol de Mario Antonio en esto? yo compro esos 800 falsos de la factura falsa a mi nombre compro el departamento yo trato de tener mis cuentas bancarias limpias digo que hago servicios etcétera es un tercero que no tiene nada que ver en esto que aparece con unas ganancias inventadas también y compra hace todo lo demás y le cae un billetito su sueldo ganan un sueldo por ser el testaferro que son finalmente los palos blancos de estas organizaciones ¿dónde habían otros testaferros? para que la gente no entienda todas las personas que pasaron cuentas Ruth para el Paco Gay porque de esa manera se iba la plata se pagaban a cuentas Ruth de personas que no eran funcionarios y ellos se las prestaban con la idea de que le devolvían una colita de lo que se estaba ¿y aquí cuántos Ruth se están investigando? 3.300 3.300 y de esos 3.300 tienen que investigar ahora y todo lo que tienen que estudiar es efectivamente estaban asociados o estaban haciendo cosas truchas o puede haber un contador o varios contadores que le manejaban ese Ruth a otra persona que estuviera coludido con esta empresa de defraudación ahora estaba viendo una declaración del colegio contador este fin de semana y ellos planteaban de que hace harto tiempo hay una política podríamos decir que ¿quiénes son los que más se relacionan con impuestos internos? los contadores los contadores por lo tanto tu credibilidad como contador si estás apareciendo en estas nóminas comienza a entrar en una lista bien compleja deberían quedar así como en el caso de los abogados con la imposibilidad de ejercer se han hablado de modificaciones legales y otros han hablado de que pase lo mismo que pasó con el 27F que cuando el constructor civil y el arquitecto firma el proyecto tiene que saber que se hace cargo y el proyecto no se va a caer tío Eduardo tío Mario Antonio no, patúo colegas todos hablamos del mecanismo 1 pero a mí me interesa mucho el mecanismo 2 que tiene una lista que es bien cinematográfica digámoslo o de serie que es que se exportaban productos que se decían que eran nuevos teléfonos celulares y cuando abrieron el container se dieron cuenta que eran puros teléfonos truchos y eso generaba que el Estado que aduana le tiraron un billetito o sea ahí si le metieron la mano directa ese se llama fraude exportador ya explícamelo por favor que es como Chile ha tenido una cantidad ya innumerable de tratados de libre comercio el Estado auspicia o ayuda al emprendedor al exportador cuando está partiendo y le da una suerte de subsidio suple beneficio para que esa exportación llegue a destino este le dolió al gobierno al Estado y ese le dolió al Estado porque paga al Estado le paga al emprendedor al supuesto emprendedor abrió la billetera abrió la billetera y en este caso sin ninguna mueca en el rostro esas personas cobraron esos montos ese es el tema volvamos de nuevo a lo de gente ahora yo Fuentes Fuentes Inc Fuentes Acme Fuentes Fuentes Empresario Minero Acme yo tengo una empresa y voy a empezar a vender al exterior celulares entonces le digo al Estado chileno le digo oiga don Estado ¿sabe quién? voy a vender un millón de celulares electrónicos exacto buena choro me van a decir me gusta el emprendimiento esa es la base de la sociedad bien por hacer eso te voy a devolver una platita yo tengo que decir cuánto es yo estoy vendiendo mil celulares nuevos a un millón de pesos perfecto son mil millones de pesos que estoy vendiendo yo para afuera entonces el Estado ¿qué me dice? se le contribuye por su espíritu emprendedor y se le devuelve como subsidio exportador tanto dinero por lo tanto de los mil millones van a dar una platita de vuelta pero resulta que yo no exporté nada en un vale de vista tío Eduardo y ahí está el robo al Estado claro porque es plata que no llegó es plata que estaba y salió ese delito es más complejo para los que lo cometieron exacto y el tema es que cuando abrieron los containers porque hicieron un allanamiento se dieron cuenta que todos los teléfonos que supuestamente eran nuevos eran los de Conchita eran más viejos que ah esos de Conchita ¿se acuerdan? claro hagamos una cosa para la gente que se está sumando a nuestra sintonía aquí tenemos la pizarra donde está detallado el ejemplo para que usted entienda el mecanismo pero también todos los detalles se los mostramos en la siguiente nota ah que eres pesado el fraude tributario más grande de la historia 240 mil millones de pesos 90 domicilios allanados en 10 regiones y 55 detenidos por ahora en una investigación sin precedentes este procedimiento está centrado fundamentalmente en la creación de empresas con el solo objeto de defraudar el fisco emitiendo facturas falsas se detectó la utilización del mecanismo de exportaciones brujas esto significa que se declaraba documentalmente una exportación cuando en los hechos en realidad ella no existía esposados de manos y pies llegaron desde Arica e Iquique Brian Plaza y Olga Barraza ellos serían piezas claves dentro de esta organización tanto así que el fiscal pidió que los trasladaran con urgencia desde el norte ellos esperan aportarán detalles de cómo funcionaba la maquinaria Richard Plaza Vieira es ingeniero en metalurgia fue detenido en Iquique junto a sus padres la primera empresa creada a su nombre data del año 2004 y a lo largo de los años su madre padre y hermana se sumaron a la sociedad todos están dentro de los 55 detenidos en el tribunal Olga Barraza se quebró tiene 33 años y las empresas creadas por ella vienen desde el 2014 una de ellas con su propio nombre la cual jamás inició giro las otras dos se encuentran ligadas a la venta de frutas y transporte de carga uno de los tantos rubros de la larga lista de empresas involucradas hay distintos rubros servicios construcción una de las aristas más importantes tenía que ver también con la exportación de celulares que eran usados pero la familia Plaza Vieira no es la única involucrada a ellos se suman los pavés Canesa nuevamente padre, madre y hermanos sin embargo para la justicia el nombre de José Antonio Canesa no es nuevo en 2022 fue investigado por fraude al fisco por más de 56 mil millones con la venta de facturas falsas bueno uno de los delitos que se le va a imputar es asociación ilícita por lo tanto desde esa perspectiva la imputación que vamos a hacer es que había una actuación conjunta y coordinada no perdamos más el tiempo que ya llevan detenidos bastante rato sus representados y vamos a lo que corresponde en el tribunal los detenidos esposados algunos cabizbaja otros con la vista al frente entre ellos Jimena Jiménez ex candidata a cobre hola soy Jimena Jiménez candidata consejera regional del partido republicano en la provincia de Meritilla de todos los detenidos a solo 28 se les pedirá prisión preventiva el resto solo medidas cautelares menores Jimena Jiménez es una de ellos son cosas que pasaron en el 2015 aproximadamente yo en ese año trabajaba en una exportadora y eso sería no tengo más información porque no nos formalizaron cargo tampoco nos dijeron de qué se trataba la investigación no se podía ver creo que es una causa muy grande y yo en esos años trabajaba en una exportadora la ex candidata dice no saber detalles pero el fiscal prepara cargos por cuatro delitos asociación ilícita fraude aduanero delitos tributarios y lavado de activos mientras que el patrimonio recuperado alcanza los 25 mil millones pero tú puedes confirmar que nunca cometió algún delito ah no de él sí por supuesto o sea no ¿confirmaste tu inocencia entonces? sí absolutamente no tengo ningún tipo de delito asociado ni nada un caso histórico un mega fraude en el que al menos ya hay al menos tres familias involucradas 55 detenidos a los que podrían sumarse más nombres trascendió entre fuentes de la investigación que podrían llegar a los 80 el lunes se conocerán mayores antecedentes y las medidas otorgadas por el tribunal para cada uno de los investigados buscas beneficios con tus tarjetas